Hola que tal compañeros, mi nombre es Fernando Esteban Rivera Moreno, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Chocó y Evo Luis Córdoba del programa Ingeniería entre Comunicaciones e Informática. El tema del cual me toca exponer hoy se llama álgebra bolle, más conocida como el álgebra bolleana. Les voy a dar una breve introducción sobre lo que es el álgebra bolleana. Este es una rama especial del álgebra que se usa principalmente en electrónica digital. El álgebra bolleana fue inventada en el año 1854 por el matemático inglés Georgie Bolle. Y es que este es un método para simplificar los circuitos lógicos o a veces llamados circuitos de computación lógica en electrónica digital. Por lo tanto, también se llama como cambio de álgebra. Podemos representar el funcionamiento de los circuitos lógicos utilizando números, siguiendo algunas reglas que son bien conocidas como leyes del álgebra de bolle. También podemos hacer los cálculos y operaciones lógicas de los circuitos aún más rápido siguiendo algunos teoremas, que se conocen como teoremas del álgebra de bolle. Una función bolleana es una función que representa la relación entre la entrada y la salida del circuito lógico. La lógica bolleana sólo permite dos estados del circuito, como lo son true y false. Estos estados están representados por el 1 y por el 0, donde el 1 representa el estado verdadero y 0 representa el estado falso. Lo más importante, para recordar en el álgebra bolleana es lo que la diferencia entre la matemática regular y sus métodos. Leyes e identidades del álgebra de bolle o álgebra bolleana. Al formular expresiones matemáticas para circuitos lógicos, es importante tener conocimiento del álgebra bolleana, que define las reglas para expresar y simplificar enunciados lógicos binarios. Una barrera sobre un símbolo indica la operación bolleana, que corresponde a la inversión de una señal. Aquí podemos ver lo que es la ley de la composición interna. También tenemos los elementos neutros, propiedades conmutativas, las propiedades distributivas, y los elementos inversos o complementarios. Propiedades fundamentales del álgebra de bolleana. La primera regla que tenemos es A más 0 igual a 0. Y en este caso, vemos que esta regla es, si tiene una variable o en pocas palabras un cable, se la sumas con una puerta que sea de 0 o 5 voltios. Es decir, si A es 0, 0 más 0 es 0, como vemos reflejado en el ejemplo que tenemos ahí. Entonces, si A o B es la entrada obre, era 1, la salida pues era 1. Pero si 1 es la entrada 0 y la otra 0, pues daría 0. Y si una entrada es 1 y la otra 0, pues daría 1. Es una puerta. Esta se abre o se cierra. La segunda regla que tenemos es A más 1 igual 1. Y esta es que si tienes 1 en vez de un 0, porque 1 más lo que sea da 1. Ya no pasa la información. La puerta está cerrada. Este proporciona el valor de una función para todas las posibles combinaciones de valores de las entradas. Puertas lógicas. Las puertas lógicas son circuitos electrónicos que realizan las funciones básicas del álgebra de Bolle. En apariencia, las puertas lógicas no se distinguen de otro circuito integrado cualquiera. Sólo los códigos que llevan escritos permiten distinguir distintas puertas lógicas entre sí o diferenciarlas de otro tipo integrado. Para cada puerta, utilizaremos un símbolo. Un símbolo. Identidad. Como podemos ver, equivale al producto lógico Z igual a y está representado en la imagen que podemos ver ahí. La puerta NOR equivale al producto lógico Z igual a Tenemos las puertas AN y OR. Tenemos las puertas AN y OR. Las puertas AN, las puertas AN, las puertas AN, la señal de salida sólo se activa cuando activan todas las señales de entrada. La puerta AN equivale al producto lógico Z igual a por B, como podemos ver representado en la imagen que tenemos ahí. Existen dos símbolos para representar la puerta AN. El normalizado es el de la izquierda, como podemos ver en la imagen que tenemos ahí. La puerta OR es la señal de salida, como también la de AN, que si se enciende cualquiera de las señales de entrada. La puerta OR se representa mediante dos símbolos, el de la izquierda, que es el normalizado. Las puertas NAN, NAN y OR y NOR, podemos ver que la salida de entrada activa siempre, no se permite que se activen todas las de la entrada. La puerta AN equivale a combinar una puerta AN y NOR, equivale al inverso de la puerta lógica, como podemos ver en la expresión que tenemos ahí en la imagen. Lo mismo pasa con la puerta NOR. La señal de salida se activa cuando todas las señales de entrada están instintivas, equivalente a combinar una puerta OR y NOR. Y por último tenemos las puertas SOR y NOR. Como podemos ver, estas puertas son exclusivas. Y ahí tenemos la representación gráfica de cómo se realizan. Tenemos lo que son las generalizaciones A y N de entradas. Podemos ver esta tabla, ahí tenemos las diferentes puertas y cada una con sus respectivas informaciones. Otros símbolos. Un circuito, un círculo en una entrada o salida indica la navegación. Como podemos ver representada en esta imagen. Tecnológicas digitales. Las puertas lógicas son circuitos electrónicos. El nivel lógico 0 o 1 se representa mediante un nivel de tensión. Generalmente se utiliza lógica positiva. Tensión alta de 5 voltios, 3.3 voltios, 2.5 voltios, etc. Que equivale a 1. Y la tensión baja es la que trae 0 voltios, que es igual a 0. Existen muchas tecnologías según la información, la forma en que se realizan las puertas lógicas y las características que se obtienen. Familias lógicas. El conjunto de componentes digitales básicos, tales como puertas lógicas y otros que estudiaremos a lo largo del curso, se conoce popularmente como serie o familia 74. Existen numerosas subfamilias según el rango de temperaturas de operación. Serie 74 sería de 0 grados a 70 grados. Y la serie 54 que sería a menos 55 grados a 125 grados. Según la tecnología usada, LS, ALS, la F, HC, AHC y G. También tenemos la designación de componentes, como es la serie, subfamilias, componentes. Ejemplo. Tenemos este ejemplo que es 74HC00 de la serie 74, que sería el rango de temperatura convencional. La subfamilia CHC, como podemos ver en un cómodo. Y el componente 00 son cuatro puertas NAT de dos entradas. Las subfamilias no son compatibles entre sí. No se deben mezclar componentes de distintas subfamilias en un circuito, ya que generaría algún tipo de problema. Aquí tenemos las hojas de catálogo. Como podemos ver, representan esta imagen. Características de las tecnologías digitales. Las principales características que tenemos serían margen de temperaturas de operación, tensión de alimentación, margen de ruido, intervalos de tensión que se asocian a un nivel lógico determinado, retardo de conmutación, consumo y otros. Cada tecnología o su familia representa valores diferentes respecto a estos parámetros. Los retardos. Las puertas lógicas no conmutan instantáneamente. Como podemos ver en estas imágenes, tenemos el inversor ideal y el inversor real. El retardo limita la velocidad de la operación del circuito. Los consumos. Las puertas lógicas consumen energía. La estática es la que más consume por tener alimentada la puerta lógica sin cambiar los valores lógicos. Y la dinámica es la que consume al conmutar. En la tecnología, la más utilizada actualmente, el consumo estático es muy pequeño. Sin embargo, los circuitos modernos pueden llegar a tener más de 10 a las 8 puertas lógicas. El consumo dinámico es proporcional a la frecuencia de conmutación. El consumo es un problema importante, ya que la energía consumida se transforma en calor que hay que disipar. En el circuito consume mucho. Puede ser difícil disipar el calor. En dispositivos portátiles, el tamaño y el peso de la batería es limitado. Tecnología como semos. La tecnología semos es la tecnología más utilizada en la actualidad, basada en transistores MOS, interruptores controlados por tensión. Y los complementarios, que cada transitor o interruptor tiene su complementario. De manera que si un interruptor está abierto, su complementario está cerrado y viceversa. Aquí podemos ver las diferentes gráficas.